y esto es la fama en un minuto y este es miguel cantando en acapulco wow lety calderón dice que no tiene novio porque está feliz y el sexo no lo es todo y también habla de la relación de juan collado el padre de sus hijos que es el marido de yadira carrillo con luciano y carlos hijos de los dos estoy tan contenta y tan satisfecha con lo que hago este de veras me siento tan 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 querida este mis hijos me llenan en muchos aspectos este y no necesito más no pueden creer que una mujer que no tenga una pareja no tenga sexo no pueda ser feliz o sea evidentemente soy muy muy feliz y tengo cariño de otra manera sigue trabajando y ahorita está viajando muchísimo estamos en contacto por teléfono por eso cuando podemos nos vemos cuando puede este ver a los niños no los lleva al colegio este pero está saliendo muchísimo conocen a su papá saben que tienen un papá que lo que los ama porque los ama profundamente este un papá que los apoya económicamente en todo no y que ahora con los teléfonos cualquier cosa pues se hablan se saludan este se reclaman o no no sé que es una cosa de ellos yo no me meto ni leo los mensajes ni nada victoria rufo celebra 16 años de casada cuenta cómo fue hay muy padres muy bonitos se han ido la verdad volando ayer los cumplimos precisamente y es lo que comentábamos que se ha ido muy rápido bueno trabajamos todo el día pero en la noche nos fuimos a cenar me ha tocado la verdad un excelente compañero un excelente papá un excelente marido lo admiro mucho lo respeto mucho y esta es la muñeca barbie de billones embarazadas no 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 no